hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un libro lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a bajar una linea en diagonal más o menos de esta manera algo así aquí vamos a hacer una linea en la parte de abajo por acá también cosa que podamos hacer luego al bajar otra línea vamos a tener un rectángulo pero que tiene cierta inclinación de esta manera un rectángulo que está como ladeado hacia la derecha ahora vamos a darle profundidad a este rectángulo que acabamos de hacer entonces para eso vamos a bajar una linea de esta manera por acá es decir la podemos hacer digamos bien recta hacia abajo y luego juntamos de tal manera que tengamos como una especie de cubo así como de un cubo que tiene volumen y ahora vamos a hacerle un poco los detalles para que parezca un libro entonces aquí en la parte de atrás vamos a hacer una curva más o menos así y luego vamos a hacer otra línea que borde toda esta y luego por acá vamos a bajar otra linea para darle digamos forma lo que sería como la tapa de nuestro libro por acá acá podemos juntar por acá igual aquí vamos a hacer otra linea que digamos por afuera algo así acá juntamos y por aquí abajo vamos a hacer lo mismo sacamos acá una linea hacia abajo y juntamos ahorita que empecemos a hacerlo con el marcador se va a ver mucho mejor digamos que esto es solamente como para tener una guía aquí vamos a hacer una linea y juntamos aquí y ahora vamos a hacer acá una pequeña curva que juntamos hasta acá ya para tener digamos toda la forma de nuestro libro aquí vamos a hacer un arco también que parezca que las hojas están así como dobladitas un poco o no dobladas sino que no se ven totalmente rectas sino más o menos de esta manera y para darle un poco más de diseño vamos a hacer acá una linecita y otra linecita por acá para que se vea no se unir un poco más elegante y listo ya que hemos terminado nuestro dibujo vamos a tomar el marcador hemos terminado el boceto vamos a tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces empezaremos haciendo el rectángulo que hicimos al principio sería este vamos juntando así por acá igual hasta acá ahora vamos a hacerle la linecita digamos la que bordeaba esa que dijimos que era como para darle la forma a la tapa no entonces que se vea que es doble se vea que esa parte es más gruesa así aquí vamos a hacer esta curva de esta manera juntamos por acá y vamos a terminar toda lo que sería como la tapa de nuestro libro por acá por acá y bajamos lo importante es que se vea que es doble que cerramos y por acá bajamos hasta acá bajamos un poquito y hacemos también la línea doble hasta acá ahora vamos a hacer la forma mitad curva de las hojas que se vea así curva y por aquí vamos a subir y bajar también que se vea doble también esta parte y ahora vamos a hacer como la partecita aquí donde están las hojas que están cosidas podemos hacerle otras linecitas como para darle un poco más de forma al libro y hacemos también esta diagonal les digo que se vea una carátula una portada elegante y ahora vamos a hacer con un marcador un poquito más delgado vamos a hacer aquí como unas pequeñas líneas que parezca que son hojas efectivamente entonces por acá y por este lado hacia acá algo así y desde acá vamos a hacer también unas linecitas por acá que se vea que las hojas salen desde aquí adentro y listo ya que hemos terminado nuestro dibujo podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y de esta manera ya habríamos terminado nuestro dibujo de un libro de una forma muy fácil y rápida